Bajo la orientación estratégica de los máximos líderes de los dos partidos y países, indicó Wang, la construcción de la comunidad de futuro compartido entre China y Laos ha logrado resultados fructíferos, lo cual corresponde a la aspiración de ambos pueblos y a la tendencia de los tiempos. Señaló que China está dispuesta a trabajar con Laos para profundizar la confianza mutua estratégica, promover la cooperación mutua beneficiosa, compartir las oportunidades de desarrollo y trabajar mano a mano hacia la modernización. Por su parte, Seleom Tsai dijo que Laos aprecia la sólida amistad con China, apoya firmemente la construcción de la comunidad de futuro compartido entre Laos y China y está dispuesto a implementar la nueva versión del plan de acción, preparar la próxima etapa de intercambios de alto nivel entre los dos países, expandir la cooperación práctica en diversos ámbitos y trabajar juntos para combatir el crimen transnacional. CGTN, en español.